Claro, ¿no? Sacan en las nubes. Salto inicial, arranca el partido, Ferro en la ofensiva. Y Valentín Betiga conectando con Toto Espano. Los dos de la cantera, los dos muy jóvenes. Valentín en uno contra uno, el giro, el cristal, afuera. Todavía sin goles de campo para Ferro. Anexión con Lescano, la salva con lo justo. Betiga, juego interno para Mariano Fierro, descarga para Tintorelli. Ahí llegó, ahí aparece Damien Tintorelli. Instituto en lanzamientos de larga distancia. Vildosa, Cosolito, otra vez con Leandro. El de Tafi Viejo jugando con Cosolito, que prueba para tres. Claro que sí, no todo es la zona pintada. Aparece el bombazo, el triple. Saiz jugando con Fidelías, este con Cosolito. Bueno, Mauro, calienta las manos el capitán. Triple para ahí. El rival, pero digo, es una tendencia de algo que quizá no debería ser en la actualidad. Qué golazo del Toro Acuña, captura el Toro Acuña. Qué perdió Ferro al lado del árbol. Frontera, Lugarini. Este es Pomoli, el explatense, que prueba para tres. Triple para el uruguayo, triple para Nicola. Triple para este. Para el uno contra uno. El ex Malvin. Acuña para tres. Corto el lanzamiento. Cacheteaba Moussa. Se termina de esta manera el primer cuarto. Todo sabor de instituto. Todo es la gloria. 21 a 9. Gana el conjunto visitante acá en Caballito. Ah, no, de Mares. Te entendí de Mariano. Y encima yo te dije mal la corrección. Bueno. ¿Cuántos tenías? Otra vez con Franco. Apertura para ahora, para el escano. Juego interno para Marco Lucci. Le juega Lugarini. Buena descarga. Muy interesante lo de Lucci. Lo vio venir a Felipe. Ganaba por 17 institutos. Recortó a 13 de Ferro. Volvió a ganar por 17 institutos. Y volvió a recortar por 13. Fede Lías. Muy bueno el pase para Frontera. Que recupera el escano a pura velocidad. El ex Liga Argentina. El equipo de Caballito, el cuarto. Se lo está ganando la visita. 9 a 8. Queda corta. El rebote y la salida para Vildosa. Leandro para 3. Bueno. Los triples que no caen de un lado, caen del otro. Hablamos de la Liga Femenina. El rebote y la salida para Cosolito. Mauro para un lado y para el otro. Doble cortina de Zay. Pasito para atrás. Este está dulce en serio. Triple para Mauro Cosolito. Tricota, ¿no? Hoy en la mañana. Partido 2 de la serie de cuartos de final. La victoria de Ferro. 61 a 6. Ahí por lo pronto Vildosa se va inclinando hacia su derecha. Si lo deja el ruso Betiga. Aparece Javi Zay. Sin cortina. Buena descarga. Apertura. Fede Elías para 3. Tenía razón victoriano. Triple para Fede Elías. La tablita de Lucas. Alimentó y le dio el triple. Uno más a Instituto. Vía Federico Elías. 43 a 24. La victoria parcial de la gloria. La victoria parcial del equipo campeón de la Liga Sudamericana. La descarga de Javi Zay. El triple de Fede Elías. Nos vamos a la pausa y enseguida retornamos desde Lechard. Con más Liga Nacional en la pantalla de 10. El Etafi Viejo ganando en velocidad. Buscando leña de fondo. Casi se cae de la cancha. La descarga para Fede Elías. Buena tapa arriba de Felipe Rodríguez. Se sacó la bronca del anterior y a correr con Ferro. Felipe Rodríguez para 3. Completito el combo. Por la tapa. Y por el primer triple de Ferro. Llegó finalmente después de la temporada. La búsqueda de lanzamiento de 3 puntos. Por ahora tiene que capitalizarlo. Pero roba en primera línea. Y eso lo hace bien. Va puro coraje el ruso. Se lleva todo por delante. Se apoya contra el cristal. Puntos para el fondo. El conjunto de caballitos. Un ataque de 3 posesiones. Fierro para 3. Bueno, Mariano. Y se dio finalmente. Ahí se resbaló Felipe Rodríguez. La salvó para Lescano. Busca Emiliano. Descarga para Felipe. Otra vez con Lescano. Se postea Tintorelli. 1 contra 1 para Lescano. Apertura para Mare. Lautaro para 3. Bueno. Qué buena noticia para el conjunto de Fede Fernández. Está igual ahí. Sí, sí, sí. El partido ahí. El tema es cómo vuelven los titulares en el instituto en el último cuarto. ¿Descansados o van a estar? Pomoli. Apertura para Bautista. Lugarini con el volcadón por el fondo de la cancha. Abrió la puerta. Se va a terminar el tercer cuarto. La diferencia es de 12. Y ahí está Pomoli. Caída del Toro Acuña. Apertura para el triple ahora de Fede Lías. A 45 grados aparece el Vallense. Triple para Instituto. Y última pelota para Ferro. Mare. Lo corrigió en una brisa de rodeo para el Instituto, ¿no? 15 ya. 10. Borsellino. Felipe Rodríguez para devolver gentileza. Largo el triple. El rebote para Lugarini. Le queda la última. Ahí va Bautista. Buena descarga para Frontera. Tiene tiempo. El lanzamiento que queda corto. Se termina de esta manera. El tercer cuarto. Reaccionó Instituto. Puso las cosas. Más 15. 59. 44. Rebote para Cossolito. La salida es para Bildosa. Dos titulares. Tres suplentes. Y Lugarini que prueba para tres. Bueno, Bautista. Tiene que mirar el aro. Después del volcadón llega el triple. Afuera el segundo. Instituto. Rebote para Bétiga. Salida con Lescano. Emiliano y la pelota. Bétiga. Valentín para tres. Claro que sí. Otro que lo buscó. Y ahora el rebote es para Bautista Lugarini. Instituto ya viaja esta noche para Córdoba. Estarán llegando mañana a la mañana. Regatas y San Lorenzo serán sus próximos rivales en Córdoba. Y Ferro viaja a Oliva para jugar con Independiente. Triple D. Celebra. Apuño apretado. Triple para el Instituto que saca otra vez 18. 11 triples. 33 de los 78. Tintorelli. Mirá qué movimiento. Piso Damián. La Liga Nacional en la pantalla de D-Sports la semana que viene. Euroliga y el inicio de la Basketball Champions League. Que vuelve a la pantalla de D-Sports. Frontera. Tira la faja. Busca el uno contra uno. Qué golazo metió Juan Cruz. Lindo, lindo. Sí, sí, sí. Pero lo padece. El otro día lo padeció con un riachuelo que no había ganado tanto. Final del partido. Ya no se juega más. Pará. Pará como final. Falta muy 20 segundos. No, no, no. Pero va a correr, va a correr, va a correr. Ah, bueno. Pero ya se saludaron todos. No, no. Ya está. Ya está. Lo cerraron. Qué bárbaro. Nunca había visto algo así. Sí, siempre 5 o 10 segundos. Se terminan los... Además, no se le terminaron los 24 segundos. Igual lo siguieron. Ahora sí. 85 para Instituto. 64 para Ferrocarril Oeste. Gran victoria del conjunto cordobés.